¡Suscríbete al canal! Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un A y Eli? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joel? Hay que ponerse en marcha. Guíame.